¡Hey! ¿Qué pedo? ¿Cómo andamos? El día de hoy vamos a ir a Stanley Park Vamos a ir a ver qué pedo porque en la mañana nevo machín y pues aquí venimos a ver, como que es día libre y pues es el rato que nos toca Los acompañantes en este video serán ¡Hey! ¿Qué rollo? Soy Luis Ángel Saludos ¡Hey! ¿Qué rollo? Aquí andamos Aquí andamos gente bonita Lo que pasa es que no sé cómo dirigirme al medio ¡Hola! Mi nombre es Stanley Vamos a ir a Stanley Park ¡Sí! ¡Snow! ¡Snow day! Y cómo están los 10, 20, 30 monos de nieve que puedo ver aquí porque he estado viendo un montón de monos de nieve Cuando estaba chico siempre había soñado con jugar a la nieve, jugar a las bolas de nieve, hacer monitos de nieve y ahorita que tengo la oportunidad, ahorita lo disfruto tanto Me gustan mucho y luego la gente hizo muchos movilitos de nieve ahorita que fui a Stanley Park y pues sí, se pasaron de lanzas, son bien creativos Les estaré mostrando cómo se ven los arbolitos aquí con un poco de nieve, creo que se ven pasados de lanzas, la neta me gusta machín ¿Se acuerdan de Narria? Ah, pues así me sentí ese día que fui a Stanley Park con lo de la nieve Super bonito, siempre así de chido A ver qué tal los siguientes días, esperemos seguir igual Aquí nos paramos, aquí nos paramos para ver la fotita La pleba, tomamos de fotos más chidas de gris ¡No! ¡No! ¡Ay wey se nos miramos wey! ¡Wey no! ¡Está bien de lado! ¡No me quiero! ¡Está bien de lado! ¡Wey! ¡Gracias! Bueno, pues esto sería todo por el video de hoy Les agradezco por haber llegado hasta este punto No olviden compartir, darle me gusta, suscribirse Y nos vemos en el siguiente video Bye